Era la década de 1880 en Estados Unidos, eran los tiempos donde empezaban a llegar inmigrantes europeos al puerto de Nueva York y se iniciaban los cimientos de esa gran ciudad, de los cuales después se levantarían los grandes rascacielos. En esos tiempos, algo histórico estaba a punto de ocurrir en un lugar no muy lejano de Nueva York, en la ciudad de Atlanta, Georgia. En 1886 comenzó la historia de la bebida más famosa del mundo, Coca-Cola. A continuación te presentamos una historia que no conocías de Coca-Cola. En la ciudad de Atlanta, en una de sus antiguas farmacias, llegó un hombre a caballo. Era un viejo médico que buscó hablar con el dueño de la farmacia, ya que tenía una oferta que hacerle. El viejo médico llevaba consigo una tetera dentro de la cual tenía preparada la fórmula de un jarabe energizante a base de azúcares para los pacientes con debilidad. Este buscaba venderle la receta al joven John Pemberton, dueño de la farmacia. Le presentó su oferta al joven farmacéutico por la que pedía 500 dólares, que para ese entonces eran los ahorros de todo un año para el joven farmacéutico. El joven se tomó el tiempo para pensarlo y pidió probar ese jarabe, pero algo curioso pasó. El médico indicó que le permitiera salir un momento por la puerta trasera de su farmacia, para ir por el jarabe que llevaba dentro de una tetera que había dejado en el piso de la puerta trasera. El médico entró entonces por la puerta trasera junto con la tetera y se la entregó al joven farmacéutico junto con la hoja de papel donde indicaba la mezcla exacta de ingredientes. Después de unos minutos, el trato se había hecho y este misterioso médico salió de la farmacia. La tetera entró entonces por la puerta trasera y hasta ese momento era una apuesta dudosa en la que el joven farmacéutico no tenía en absoluto la garantía del retorno de la inversión de 500 dólares, que significaban sus ahorros de un año entero. El joven tomó el riesgo viendo la oportunidad de vender ese jarabe en su farmacia. Tiempo después, el joven farmacéutico mezclaría los ingredientes para elaborar el jarabe. Vino Coca Pemberton, el cual vendía en su farmacia de nombre Jacob. Rápidamente, la bebida tomó tanta popularidad que se empezó a comercializar como una bebida refrescante. De esa forma, tuvo una gran aceptación por los residentes de la zona. Décadas más tarde, era una empresa consolidada que daba empleo a miles de personas en todo el mundo y también impulsó a la industria de la caña de azúcar. A finales de los años 50, Coca-Cola se preparaba para hacer su oferta pública en la bolsa de valores a precio de 12 centavos de dólar por acción. La misma tuvo un enorme desempeño aumentando de precios a los pocos años y fue cuando otro joven emprendedor inversionista adquirió gran número de acciones de Coca-Cola. En los años 60, fue el señor Warren Buffett, el cual, décadas más tarde, se convertiría en el hombre más rico del planeta. Y esto fue gracias a la visión en el mundo de las inversiones. Ahora Coca-Cola es mundialmente conocida. Sus campañas de publicidad no dejan de llamar la atención de la gente. Coca-Cola es la bebida más famosa y consumida en el mundo y la fórmula se realiza en un lugar secreto. Tan secreto que después de más de 120 años, nadie sabe dónde se prepara el polvo y el jarabe. Solo llegan a las fábricas para ser mezclados, se embotellan, la producción en serie y miles de botellas salen cada día de las fábricas de Coca-Cola, para ser consumidas por todas las personas del mundo. Recuerda cómo empezó todo, un viejo médico y un joven emprendedor en 1886. Muchas veces las mejores oportunidades que vas a tener en la vida se presentan de la misma manera, por la puerta trasera. Esto quiere decir que las buenas oportunidades nunca se presentan de forma clara en la cual se garantice el retorno de tu inversión. Debes tomar riesgos, como el joven farmacéutico, el cual invirtió los ahorros de todo un año en la receta del jarabe que había dentro de la tetera. El nombre del viejo médico sigue y seguirá siendo un misterio. Afortunadamente, ahora los tiempos son mejores y hemos comprobado cómo grandes negocios se inician con inversiones mínimas. No tienes que invertir los ahorros de todo un año. La tecnología ahora te permite hacer inversiones desde la comodidad de tu casa y a un bajo costo. Esta es la historia de Coca-Cola, la cual Napoleón Hill describe en su libro Piense y hágase rico. La historia de Coca-Cola es un claro ejemplo de emprendimiento americano, que nos confirma que las mejores oportunidades que se nos presentan en la vida nunca son claras. Siempre está de por medio la duda y tenemos que ser arriesgados para saberlas aprovechar. Si te ha gustado este video, compártelo y déjanos tu comentario. Si deseas saber más sobre esta clase de contenidos, visita nuestro canal y no olvides suscribirte. Dale like a este video y activa la campanita. Muchas bendiciones.